Este caso parece insólito, una mujer de 61 años de edad falleció en un hospital de Medellín tras haberle suministrado una inyección al parecer con un antiácido. Este medicamento había sido recetado por un médico pero de forma oral. El caso ya pasó a la justicia. Los hijos de Amanda de Jesús Duque no encuentran una explicación, por eso decidieron denunciar ante la Fiscalía que un supuesto mal procedimiento habría terminado con la vida de su madre. Había sido remitida al hospital de Bello por retención de líquidos. En el momento estaba mi padre, en el preciso momento, y como mi madre estaba bien, pues inmediatamente le aplicaron eso, ella se desmayó y la carita le puso muy morada. Entonces mi padre fue el que le dijo a la niña, niña, me mató a mi esposa, me la mató. La mujer que se encontraba en el marco Fidel Suárez de Bello cuando iba a ser dada de alta dijo que tenía acidez estomacal, el médico le habría recetado un antiácido. Falleció luego de ser remitida al hospital La María. Al parecer allí de una manera accidental se le aplican 30 centímetros de un antiácido conocido como milanta intravenoso. En el hospital Marco Fidel Suárez realiza dos paros cardiorespiratorios. Es remitida aquí al hospital La María, donde la paciente ingresa en malas condiciones, en paro cardiorespiratorio. El caso ya es investigado por la Fiscalía. Nosotros colocamos la denuncia en Fiscalía precisamente porque a mi madre no le habían entregado acta de fusión, porque había sido un homicidio, entonces teníamos que poner la denuncia para poder que hicieran levantamiento en el hospital La María. Medicina Legal investiga por qué la mujer habría recibido hidróxido de magnesio inyectado, cuando según los médicos es un procedimiento que se hace vía oral. Addición. 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 Addición.